¿Cuál es el potencial de la inteligencia artificial en Argentina es enorme para poder promover el desarrollo económico y social? Por ejemplo, mejorar la competitividad de la industria, ¿cómo? Estimando una demanda potencial de determinado producto y promoviendo que se reduzcan los costos de producción a través de un mejor aprovechamiento del stock. Por otro lado, en términos sociales la inteligencia artificial puede mejorar la educación favoreciendo la enseñanza personalizada o en términos de educación favoreciendo la toma de decisiones informadas a partir del conocimiento particular de nuestra población. En términos del sector público podría mejorar la eficiencia operativa, por ejemplo, aplicando inteligencia artificial para reducir las tareas repetitivas. Podría utilizarse la inteligencia artificial para generar servicios más personalizados que se ofrezcan al ciudadano en un portal. Por otro lado, no tenemos que olvidar los desafíos éticos de la utilización de inteligencia artificial, sobre todo en el marco de la política pública.